Buenos días a todos. Este día es 23 de junio 2018. Voy usando este aparato aquí que están hechos por mirador solar que es Solar Meter. Este nos ayudan a entender más sobre el VB y la VA y ha tenido muchas preguntas sobre la cantidad de VB y VA afuera en la sombra y en los jaulas. Para entender más estoy haciendo este vídeo para todos ustedes para que entender este un poco más. La cosa con este aparato cuestan más o menos alrededor de 250 dólares Estados Unidos. Entonces yo la compré hace tiempo por mi iguana. Por una para hacer pruebas de los focos y para hacer pruebas para ustedes. Ahorita son las 10 y media de la mañana. Aquí sonora. Ahorita el sol aquí tengo directo. Lo voy a apuntar para ustedes y así tan temprano el mirador está leyendo cuando pone directo al sol. Vamos a ajustarlo. Me está llegando a 3.6. Que aquí referencia de 3.6. Todavía está abajo. Sí. Todavía está abajo aquí afuera. Pero reciben el VA y el VB. Cuando llegamos aquí en la jardín. Esta es la jardín de mi iguana. Se suelta aquí. Me gusta mucho todo lo que tenemos aquí. Cuando llegue en la sombra de... tenemos dos árboles aquí. Mi VB leen muy poquito. Mira. A veces me pueden llegar a 1.1 hasta .9. Más o menos. Esta es en la sombra. Aquí a las 10 de media de la mañana. Bueno. Entonces en este momento vamos a hacer una foto. Vamos aquí a su caula. Yo tengo este en la mañana. Esa es la forma aquí. Tengo unas luces. Ahí está su árbol. Sí. Entonces ahí él va a empezar a agarrar el V. Ah, el VB de estos dos focos. Los focos de aquí que tengo. Déjenme apagar lo que es el puente ahorita. Para que me escuche bien. Este foco es el nombre Mega Ray de 100 watts. Es uno de los mejores que hay en el mercado. Cuesta alrededor de 50 dólares. Tiene una garantía de 12 meses. De manera de otros focos que te encuentran en cualquiera tienda de mascotas. Duran alrededor de cuatro meses. De seis meses la potencia. Y a los cuatro o seis meses empieza a bajar la potencia. Le voy a explicar la diferencia. De este punto al foco yo hice la primera medida. Sí. Es 18 jugadas. Yo tengo este como una referencia. Porque el mayor a veces están en su área aquí. en el árbol. Y se pone aquí. Ver el verde aquí. Ese es el foco. Aquí. Entonces cuando le ponen este. Este ya midiendo más o menos con mi iguana. Está casi a la altura de la iguana. Sí. Tú quieres un poco espacio de más o menos 12 jugadas. Eh. De la luz. Entonces si lo pongo aquí. Así. a la misma hora. Él está recibiendo cuatro. Eso está recibiendo más que hay afuera en el momento. Se baja independientemente del ángulo. Pero normalmente si está derechito hacia él. Le van a recibir cuatro. Puntos de radiación. Igual. Se mueren ahí. UVA y UVA. Sí. Eh. Donde está Daniel ahorita. Vamos a ver su sombrita. Que le gusta a Stan Estariash. Ella es de noviembre. Igual como están en sombra afuera. Por la temporada. Aquí ahorita. En la mañana. Está recibiendo uno. Igual como están en sombra afuera. Entonces este foco. Eh. Nos ayuda mucho. Y lo otro foco que tengo es estos. Que son Reptix Sun. 10.0. Son de. Eh. 18 watts. De. Estos son de un metro de largo. Sí. Eh. Aparte de estos. Estos son para recibir el UVA y UVB. La diferencia es estos focos que tengo. Este es solo para luz. Que tengo prendido. Lo apago porque está conectado con mi fuente. Y tengo este. Este es un halogen. Es un halogen. Es una par 38. Para que da calor ahí arriba. Cuando va a comer. Porque se comen ahí arriba. Y aparte tengo este halogen de 150. Que solo prende. A los 12. Hasta los 4. Para calentar. El agua. Las piedras. Y así ya no ocupa. Ah. Tener un poco de noche. Una cerámica. Entonces. Otra pregunta. Que la gente me ha preguntado. Es sobre de. Ventanas. Entonces. Vamos aquí una vez más. Estamos en el sol. Y me van a recibir igual. 3.0. 3.1. Sí. Entonces. Vamos a cerrar esta ventana. Esa es. Ventana de la casa. Y ahí está. 0.1. Eh. Eso es porque. Realmente. El UVA. Y el UVB. Tiene. Nanometers. Que se reciben. Eh. Aquí la tierra. Entonces. Lo que pasan en. Eh. El UVA. Sí pasa. Ese es el punto. Uno. Aquí vamos aquí afuera. Una vez más. Eh. Que reciben. Eh. No pasan por las ventanas. Sí. Para que se explique. En ese. Cualquier vidrio. Plástico. No se permiten. Entonces. Entonces. Por eso. Las jaulas deben ser. De una malla. Plástico. Para que. No se. Matrata la iguana. Y sus pies. Ok. Ojalá que esto explicó. Eh. Voy a hacer un corte paso. Mientras. Un corte. Paso. Mientras. Que. Conecta los focos. Que. La mayoría. Tiene. En su casa. En su. Aula de la iguana. Y explica las marcas. Y las diferencias. Que tiene. De UVA. Con este mirador. Ok. Ya entonces. Estamos de regreso. Hablando de los focos. De que. Usa. En. Sus. Aulas. En. Casa. Que hay varios tipos. Y vamos a hacer. Unas pruebas. Rápido. Y una. Explicación breve. Esas son de 23 watts. Es una. Que. Común. Que la compra. En. Las tiendas. Eh. No es de UVB. 23 watts. Y de. 55 watts. Una dice. Pues. Quiero más luz. Entonces. La compra. Unas. Grande. Piense. Que es mejor. Porque. Va a tener algo. Ese. Es un. Spot. Que. Muchos. La compran. Este. Es de. 55 watts. Este. Es una. Ecotera. Rápido. 10.5. Hay de. 10.5. 10.10. Y. 15. Este. Este es. 10.0. Perdón. Esta es una. Luz de. UVB. Este. Es de. Solar Glow. Que. Es. Muy. Común. También. 160 watts. Y. Es. De. UVB. Y. Es. Es. Especial. Para. Las tiendas. Entonces. Vamos. Conetando. El. Primero. Para. Ver. Lo. Que. Salga. 23 watts. Normalmente. Todos. Los. Medites. Son. Una. Distancia. De. 12. Pulgadas. Más. Al menos. De. Un. Regla. Entonces. Este. Me. Enseña. Que. No. Le. Haces. A. Como. No. Sale. Nada. De. UVA. Ni. UVB. Solo. Luz. Si. Vamos. A. Apagarlo. Estamos. Usando. Un. Reflector. Cromado. Si. Es. Cromado. Adentro. Es. Ayudan. Para. La. Intensidad. Si. Esta. Calientito. Un. Poquito. Pero. No. Suficiente. Este. Te. Puede. Ayudar. De. Luz. Y. Calor. En. La. Iguana. Eh. Estos. Tiene. Todos. Tiene. Una. Cuatro. Meses. De. Uso. Yo. Tenia. En. Mi. Primer. Jaula. Todos. Tenia. Cuatro. Meses. Exacto. Este. Es. El. Segundo. Vamos. Instalando. Yo. Tenia. Otro. Que. Era. Este. Reflector. Tenia. Dos. Una. Para. Este. Foco. Y. Una. Para. Lo. Que. Era. El. Solar. Glow. Vamos. A. Prenderlo. Una. Vez. Más. Yo. Tenia. Solo. Para. Luz. A. Una. Distancia. De. Más. O. Menos. 12. Pulgadas. Y. Le. En. Cero. Se. Fica. Cero. Va. Tardar. Un. Poco. Obviamente. Eh. Como. Este. Son. Fluorescentes. Esta. Prendido. Aquí. Falta. Todo. Este. Y. Se. Va. Hacer. Más. Brillante. Y. Más. Calor. Un. Poco. Pero. A. Todos. Modos. No. Producen. V. A. Ni. V. B. Si. Eh. Ya. Esta. Pues. Poquito. Calientito. Este. Es. De. Spot. Si. Este. Normalmente. Yo. Usaron. Como. Para. El. Sol. Yo. Lo. Aprendí. En. Mediodía. Este. Si. Fican. En. El. Piso. Te. Dar. Una. Área. No. Más. No. Es. Todo. Alrededor. Como. Estos. Entonces. Este. Usan. En. Un. Lugar. Particular. Y. A. Distancia. Dos. Pulgadas. No. Decide. Nada. Hasta. Que. Pueden. Ir. Hasta. Allá. Y. Me. Dar. Punto. Uno. No. V. A. No. V. D. Este. Ok. Este. Fijate. Que. No. Está. Tan. Caliente. En. Que. Teníamos. De. Tiempo. Prendido. Y. No. Tan. Caliente. Como. Estos. Estos. Son. Lo. Tocan. Y. Siente. Calientito. Estos. No. Este. Como. Dijeron. Es. El. Reptile. O. 10.0. Después. De. Cuatro. Meses. Ustedes. Ya. V. Adentro. Mi. Mega Ray. Mi. Mega Ray. Ya. Tiene. Seis. Meses. Allí. En. su jauna y los repti son 10.0 lo que era florecente era estos de tubo de tres pies, ahorita les voy a explicar de diferencia por qué me prefería los tubos que estos rodondos, vamos a prender este, dar un momento de más o menos 12 pulgadas mira punto 6, punto 7 si, sombra, si me llega muy cerquita para que brinca más que el sol, si afuera en el día es una mañana como decimos estamos en el sol, vamos al reflector más o menos que llegan a tres como que fueron afuera, una pueden hacer así, entonces la distancia ahí está más o menos la mitad de una regla para recibirlo, la cosa es como es UVB, eso es lo que causa los humanos y animales a broncear, entonces entre más cerca este foco, mira yo pueden todavía llegar aquí, estamos en las 50, 60, viendo aquí abajo le empieza a broncear la iguana sus escalas, entonces lo que pasa es por eso veo en lugares como India, Calambia que son más naranjadas rojos porque tiene afuera un buen tiempo y se broncea más naranjada, aparte no es tanto el sol también que pueden hacerlo, los machos normalmente tienen naranjada por sus hormonas en su tiempo, si, entonces ya este ya hacemos una medida, este va a empezar a bajar y bajar, entonces lo que pasa es entre este que bajen y bajen y ella más cerquita y que va a ser la iguana, la iguana va a llegar y esta es la iguana, le van a llegar a la luz y punta a su cabeza, por eso veo más iguanas bebés con sus cabezas negras y todos dicen que es común y normal, pero no en la naturaleza, no van a encontrar así, porque la iguana acuestan así del lado y el sol la pegan todo el cuerpo, pero en las jaulas en casa normalmente la encuentran porque se van subiendo un brazo, si la mayoría de gente tiene sus brazos que suben para arriba así del árbol, los troncos, se suben y punta la nariz y su cabeza a la luz. Por eso me gustan los fluorescentes largos, porque el iguana se va a acostar y todo el cuerpo de punta de la nariz hasta punta de la cola se van a acostar, lo único que me gusta diferente es el mega ray, porque es ancho como este solar glow, que es ancho la radiación y por eso tengo tan bajo para que puedan alcanzar a todo el iguana, una vez más, estos es común que usan, no tanto se usa como tubo de fluorescente que yo prefería, vamos a echar estos, cuando vas a usar una que se llama floods o estos, es muy importante que la conexión es cerámica, no puede ser de plástico ni de otro material, tiene que ser cerámica para aguantar lo que es el calor que producen porque hace 160 watts, si, lo aprendemos, si, lo aprendemos, la foco es naranjada porque tarda más o menos 5 minutos para calentarse, pero ya tu puedes sentir el calor desde aquí, desde acá, aquí todavía no, entonces vamos a con este, esto igual tiene 4 meses de luz y mira, 160 watts y no tiene nada, tienen que llegar tan cerquita así que se va a quemar, no tiene nada, es como si están atrás del vidrio, ahorita, dando los 5 minutos para calentarse, se cambian la potencia, estos y el mega ray son así, tienen tiempo para calentarse, después de 2, 3 horas ya en realidad ya empieza eso, vamos a dejarlo aquí prendido por un ratito, mientras que hablamos sobre los focos, este como dijeron me gusta más, que son de florescentes largos de tubo, porque así vamos a quitar este foco, vamos a poner esto, ya ves que el foco ya está prendiendo blanco, si, la iguana se van a acostar y se va a alcanzar a todo su cuerpo, igual siempre va a quedar una distancia de una regla, entonces 12 pulgadas desde la parte arriba de la iguana, no donde está asentado, sino la parte de arriba, de allí es el mínimo de cualquier foco, si, lo que es de UV, lo que es de casa, cualquiera, si no está llegando la luz o la UV a esta distancia, tiene que cambiar tu foco, si, no está diseñado por tu iguana por su tamaño, entonces siempre es mínimo 12 pulgadas, una regla, el tamaño de una regla de escuela, y ya empezando a hacer medidas, este vamos a ver otra vez una medida, ya está subiendo un poco, ya brincando a uno, por este entre los minutos se van a empezar, ya ves que se ve en verde, aquí ya está jugando un poco más, si, entonces ese ojalá que te ayuden a explicar sobre los focos, cuando construyen tu jaula, te va a querer normalmente tres focos, si, uno que es para cubrir de un lado, de otro a tu jaula, si, una de tu, otro de casa, normal, fluorescente, que le pueden poner en cualquiera de los reflectores, y que va a estar arriba, atrás, normalmente le ponen esto enfrente, para, tu pueden ver los cosas y así, más o menos, más enfrente, uno que están atrás, para dar más luz, si, porque hay diferentes frecuencias de luz, estos crucen en el centro, normalmente estos son muy blancas, se ponen más a los números, aquí para abajo, y luego los calientes rojos, como este, se ponerán este lado, si, de una, aquí está la visual, así, si, entonces, ya para tener un luz completo, una que te va a dar luz a la iguana, una que te va a dar calor, y una que te va a dar luz, para ver, si, gracias, ojalá que se expliquen cualquier pregunta, pueden poner en los comentarios, aquí estoy para ayudarte.